De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Ay, me ha de querer de a deberas. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Que me sentencien a muerte allá. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Que el día que a mí me maten, que sea de cinco palazos y estar cerquita de ti. Para morir en tus brazos. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas escriban sobre mi tumba. Mi último adiós con mil balas. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Ay.